Saludamos a todo el país y vamos a comenzar con esta alarmante amenaza que ha movilizado a la policía en la ciudad de La Paz porque ha surgido una advertencia en contra de algunos establecimientos educativos por parte de un estudiante eso lo vamos a corroborar en este momento con Federico Camacho la policía se moviliza, cuéntanos más detalles por favor Fede Así es, Bania, bueno esto ha puesto en su sobra no solamente un establecimiento escolar donde se dejó una carta que seguramente más adelante ustedes van a dar contexto lo cierto es que sí, inmediatamente tuvo conocimiento, se hizo la denuncia por parte de uno de los establecimientos escolares ubicados en Nachumani se inició ya los controles necesarios, se dio ya te digo con el joven que deja esta carta y bueno, todo te puedo adelantar que está tranquilo, se ha dado con esta persona que ha dejado esta carta de amenaza en este establecimiento escolar y su colegio queda muy cerca también del punto donde nosotros también nos encontramos la mamá acaba de salir de este establecimiento escolar conjuntamente con su abogado y también voy a conversar yo rápidamente con el director regional de la zona sur, el coronel Basualdo Coronel ustedes han entablado ya una reunión con esta persona, se ha identificado de inmediato este joven y que se conoce, que detalle nos puede brindar bueno, muy buenas tardes informar a la población que el día viernes en horas de la tarde ya nos constituimos este centro educativo donde nos hacen conocer una nota con relación a una posible amenaza en la que estarían en juego la vida de algunos alumnos de los establecimientos escolares nos constituimos conjuntamente nuestra dirección de la FELCC, nuestro personal de inteligencia y todo el personal para el tema preventivo sábado y domingo realizamos actos investigativos y el día de hoy ya logramos identificar al joven que lamentablemente deja esta nota vino hoy su mami quien dejó también otra nota en la unidad educativa del colegio alemán indicando que se trataría de un reto y que pide las disculpas pertinentes y de que no habría ningún tipo de alarma o zozobra eso locamente tranquiliza en parte de la policía boliviana quienes por instrucciones superiores vamos a seguir realizando los patrullajes en todas las unidades escolares y locamente aprovechar sus cámaras aprovechar la entrevista para recomendar que todos estos jóvenes nos realicen este tipo de hechos que como han visto pues ha causado mucha alarma en la zona sur ahora se trataría coronel en todo caso de un reto viral por redes sociales es preliminarmente lo que se ha llegado con si es lo que ha manifestado locamente sin perjuicio de la reunión que hoy se ha sostenido vas a seguir las investigaciones serán los representantes del ministerio público conjuntamente los investigadores de la policía boliviana de la FGC quienes vean pues la parte legal y estratégica de este caso para ver cuál ha sido la conducta y determinar los móviles las circunstancias que se ha suscitado con este hecho para comentarte van y agregando lo que dice el director regional de la zona sur nosotros conversamos también con otras fuentes nos comentan que el muchacho tiene un desempeño bastante bueno es destacado en el colegio que queda muy cerca de donde nosotros estamos eso ha sido respaldado también por la policía no va a haber aprehensiones coronel en este sentido bueno se intero esas están en manos del ministerio público quienes tienen la dirección legal y estratégica conjuntamente a la FGC se intero nosotros como comando regional de la zona sur estamos dando la sensibilidad de seguridad y sobre todo de que no continúe esta amenaza ¿por qué el movimiento? la carta menciona palabras muy fuertes habla de muerte, etcétera, etcétera de personas incluso asesinadas para ponerlo en contexto así es, es por eso que desde el día viernes en horas de la tarde hemos dislocado personal a las diferentes unidades educativas que señala la carta y lógicamente estamos con un monitoreo constante y hemos intercambiado también números de celular con el personal de seguridad durante el que ante cualquier movimiento sospechoso se comunique a la policía pero ya con esta aclaración que se hizo preliminar que lógicamente tiene que estar justificada documentalmente con una aclaración pública que me imagino se va a realizar bueno, vamos a estar más tranquilos en estos servicios de patrullaje muy bien Federico hay un comunicado también que más adelante yo se los voy a pasar de parte del establecimiento escolar justamente para quedar para dar tranquilidad es por eso que el desplazamiento policial que tú ves está acá porque bueno, no dejaron así por así por simple amenaza bueno, hay movilizaciones y bueno, nos estamos efectivizando y viendo en este momento pero imagínese si llega una carta de amenaza a un colegio los papás también estaban muy preocupados y usted en imágenes en pantalla dividida señor director vamos a ver el momento en el que este joven lleva esta carta a determinado colegio en la zona sur deja la carta de amenaza y esta carta es muy fuerte ahora acabamos de confirmar corroborar con las autoridades policiales que todo esto se trataba de un reto viral imagínese hasta donde están llegando algunos estudiantes imagínate pero es que no se puede creer a continuación después de esta investigación que se está realizando por la preocupación y la alerta que está generando le vamos a mostrar que contenía esta carta de una plana no le vamos a mostrar toda como bien decía Federico tiene palabras oeses es muy agresiva y también da algunos nombres de unidades educativas a las que quería atacar vamos a leer alguna de estas partes que dice iré colegio por colegio para hacerlo sufrir mataré a 200 alumnos de colegios fiscales fusilaré a más de 150 profesores directores y a sus familiares parte de lo que va presentando esta carta además de algunas amenazas y también por supuesto algunas otras palabras y lugares él afirma soy un sociópata y estoy orgulloso de ello ya planté una bomba en la feria de ciencias así que corran los narcos me tienen miedo y ustedes también lo tendrán parte de las amenazas de esta carta que se ha presentado como le decíamos es un poco más extensa tiene diferentes connotaciones agresivas, violentas que realmente pues te dan miedo te asustan y claro y muchos decían es una broma pero no podemos dejar simplemente este hecho como una broma como un reto viral se tiene que marcar un precedente para que no se vuelva a repetir lo mismo y por eso también el desplazamiento de la policía y claro los papás tenían y estaban en todo el derecho de preocuparse claro ahora eso del reto viral tiene que tener una cabeza de dónde viene de quién es la idea ¿no es cierto? para aterrorizar de esta manera están ya dándose a conocer algunos circulares de colegios estamos borrando obviamente por razones de seguridad el nombre del colegio el colegio usted está viendo ahí borrado ha recibido una amenaza que conciera a varios establecimientos de la ciudad de la paz estimados padres de familia y al tratarse de una amenaza generalizada las distintas sedes diplomáticas y las autoridades locales ya tomaron las medidas correspondientes y piden a las diferentes comunicadas escolares guardar la calma el equipo de dirección ha tomado la decisión de reforzar las medidas de seguridad del filtrado de entradas y de salidas hasta el nuevo aviso les mantendremos informados atentamente vamos a presentarles también otro comunicado de otra unidad educativa los padres de familia se han pronunciado al igual que los profesores directores autoridades por todo este temor que se tiene nuevamente les vamos a presentar esta carta es un poco más extensa y dice en el transcurso de hoy se ha estado difundiendo una carta anónima cuyo contenido lamentablemente se ha viralizado no solo el mensaje de la misma sino fotos de un estudiante de nuestro colegio no tenemos ninguna notificación oficial sobre procesos que establezcan la claridad de lo ocurrido o las circunstancias que se estén tomando en cuanto al respecto sin embargo consideramos que no se puede atentar así contra la dignidad e imagen de una persona subyugándola a una sanción social sin precedentes antes de conocer la verdad de los hechos por los órganos responsables del mismo pedimos a todas las familias mantener la calma y la confianza en la seguridad de nuestro colegio respecto al cuidado de todos nuestros estudiantes por lo pronto los convocamos a dejar de difundir esta noticia y a confiar en que como un colegio interpondremos los mejores oficios para apoyar a la investigación que se inicia o se pronuncia formalmente y sobre cuyo proceso los mantendremos informados en el marco de la empatía hacia su natural preocupación familiar entendemos que esta carta entonces es de la unidad educativa donde precisamente estudia este joven que ya ha sido identificado así es y en las imágenes que usted está viendo y si recién se conectó con al día resulta que un estudiante dejó una carta así y estas son las imágenes que corresponden hace un momento las veíamos en varios colegios no solo en uno pero estas imágenes han sido captados en un colegio de la zona sur él si un estudiante tiene 18 años dejó una carta amenazando de fusilar maestros y de matar también estudiantes no es una broma no ha sido considerado así ¿por qué? porque la policía se ha movilizado y los padres de familia también estaban muy alarmados se conoce que la mamá de este joven ha llegado hasta la unidad educativa ha explicado de que se trata de un reto viral pero vamos a guardar justamente las investigaciones de la policía del ministerio público y si van a existir sanciones o no para este joven que lanzó esta amenaza alarmante al día investiga a la ciudad de la ciudad nos salimos y si van a